¿Puede el Barça ganar la Liga? ¿El Barça todavía tiene esperanza en ganar la Liga? Tenemos que platicarlo porque yo les voy a hacer 100% honesto y les voy a hacer 100% transparente. Yo creo que sí. Yo creo que el Barça puede ganar esta Liga. Yo creo que Xavi Hernández en realidad prensa justo le acaban de preguntar Oye Xavi, ¿tú crees en la Liga? ¿Tú crees que el Barça pueda ganar la Liga? Y Xavi Hernández contestó lo mismo. A ver, sé la realidad del Barça pero también soy una persona muy positiva. Estamos a 7 puntos del Real Madrid pero quedan 18 jornadas. Claro que creo que podemos ganar la Liga. Obviamente que está complicada. Porque también con los regalitos que le están dando al Real Madrid, sé elita. Porque al final de esta jornada, ¿saben cómo hubiera sido lo más normal? Que el Real Madrid tuviera 4 puntos menos. Perdón, 3 puntos menos, por lo menos. Y si fuera de los árbitros y me pongo ahorita ya técnico, bueno, es que la verdad es que al árbitro nos acordamos del partido del Getafe, nos acordamos del partido del Rayo Vallecano, el penal que no nos marcaron contra el Real Madrid. Pero bueno, hoy no vamos a estar platicando de eso. Hoy vamos a estar platicando, oye, ¿el Barça puede llegar? ¿Podemos tener una oportunidad? Y yo creo que el Barça por lo menos una oportunidad de este año va a tener. Por lo menos una y lo tengo clarísimo. El Barça esta temporada va a haber un momento en la temporada que dependamos de nosotros mismos para ser campeones. Y estoy 100% seguro que el Barça sí es capaz de tener una segunda vuelta. Como la tuvo el Real Madrid o como la tuvo el Barça a el Girona la primera, estoy 100% seguro que vamos a poder ganar esta liga. Porque el Real Madrid ya se le empiezan a ver cositas. El Real Madrid ya se le empieza a ver el cansancio. El Real Madrid ya los equipos rivales empiezan a adivinarles cómo jugarles. No es casualidad que el Almería pudiera hacerles un grandísimo partido. No es casualidad que el Barça, o más bien que el Almería, pudiera ya ponerlo contra las cuerdas. No es casualidad que el Atlético de Madrid los haya podido eliminar de la Copa del Rey. Que sí, que contra el Barça tuvieron suerte porque al final las dos que tuvieron, las dos la metieron. El Barça cometió muchos errores ese día, pero no va a volver a pasar. En el Barça no vamos a volver a cometer errores. En el Barça no va a volver a pasar. Y vamos a analizar los próximos partidos que tienen unos y otros. Vamos a analizar los próximos partidos del Barça y vamos a analizar los próximos partidos del Real Madrid. Quiero que vean la diferencia. Quiero que vean los partidos que tienen uno y otro para que vean si esto es posible o no es posible. Primero vamos con el Barça, vamos con los próximos 5 o 6 partidos. Entonces jugamos Barça-Villarreal. Jugamos el próximo sábado contra el Villarreal a las 11 y media de la mañana. Bueno, ese es mi horario. Obviamente ustedes tienen que revisar cuál es su horario. Y lo jugamos en casa, entonces eso me gusta. Luego jugamos el miércoles contra los Asuna. Digo, aquí ya se empiezan partidos cada tres días. Va a ser jornada bastante intensa, pero me gusta bastante. Me gustan que sean jornadas intensas. Obviamente también tenemos que ver cómo queda la Copa del Rey y qué tan bien nos va en la Copa del Rey para ver cuándo serían las semifinales o una hipotética semifinal. Pero bueno, luego jugaríamos contra el Alavés el sábado en campo del Alavés. Ese partido hay que tener cuidado porque el Alavés está jugando mucho mejor de lo que merecen o de lo que enseñan sus números. Luego jugamos contra el Granada. Y luego jugamos en Celta de Vigo, en el campo del Celta que sabemos que es un campo muy complicado. Pero a priori, si tú ves los nombres, bueno, son equipos que es de tabla para abajo, de media tabla para abajo. Entonces, a priori, los próximos partidos del Barça, el Barça los debería de ganar sin ningún problema. Y luego ya tenemos ese partido de Champions League contra el Napoli que jugamos en su casa. Ahora vamos a repasar el Real Madrid. Vamos a repasar los partidos que tiene el Real Madrid para que vean que el Real Madrid en alguno de estos partidos seguro que puede llegar a perder algún punto. Primero, el próximo partido juegan contra Las Palmas en campo de Las Palmas. A ver, ese partido me juega, o tengo sensaciones mezcladas con ese partido. Porque Las Palmas es un equipo que lo está haciendo muy bien esta temporada. Las Palmas creo que van octavos o van novenos. Vamos a repasarlo en qué lugar van Las Palmas esta temporada. Van octavos. Entonces, son un rival que, sin lugar a dos, el Real Madrid tiene que tener mucho cuidado. Porque si no, van a acabar perdiendo ahí un partido y ojito, ojito que a lo mejor pueden sacarle un empate. Lo único que me preocupa de ese partido es que les voy a ser honestos. Las Palmas juega, es un equipo que, lo vimos contra el Barça, es un equipo que sale a presionar mucho. Es un equipo que a García Pimienta le gusta jugar con la línea muy adelantada. El problema de ahí es que ya sabemos que el Real Madrid cuando mejor juega es cuando juega contra ese tipo de equipos. Con equipos con líneas adelantadas. Equipos que te juegan y que te presionan arriba. Por eso es lo que me preocupa un poquito. Pero bueno, veremos si el Real Madrid es capaz de ganar ese partido. O si podemos empatarle, si Las Palmas es capaz de empatarle. Luego juega Getafe contra el Real Madrid en campo del Getafe. El campo del Getafe ya sabemos cómo funciona. No se juega a ningún tipo de minuto. Es un campo muy complicado. Es un campo donde, sin lugar a dudas, el Getafe le va a poner bastantes complicaciones al Real Madrid. Entonces, ahí, ¿por qué no poder soñar que el Getafe le puede rasguñar al Real Madrid? ¿Puede sacarle algún empate? ¿O por qué no inclusive ganarle en su campo? Si le juega el Getafe de la misma manera, con la misma intensidad que le juega el Barça, estoy seguro que ahí puede haber algún problema. Y luego juega Real Madrid, Atlético de Madrid. El Cholo Simeone tiene la oportunidad de volverlo a hacer. Esta vez juegan en el Santiago Bernabéu. Entonces va a ser obviamente mucho más complicado. Pero, ¿por qué no soñar y por qué no pensar que el Atlético de Madrid le puede hacer cosquillas al Real Madrid? Y luego, por último, Real Madrid-Girona. En este momento sería el primero contra el segundo. El primero siendo el Girona y el Real Madrid siendo el segundo. Entonces, ¿por qué no soñar que en alguno de esos partidos el Real Madrid pueda perder algún punto? O inclusive pueda perder más de un punto. ¿Por qué no soñar cosas así? Y entonces ya empezando a pensar así, entonces ya te empiezas a poner, oye, a lo mejor, ¿eh? ¿Por qué no podemos soñar esas cosas? Que a lo mejor empiezan a pegar un pequeño bajoncito. Y en ese bajoncito el Barça es donde más pilas tiene que estar. Lo que tenemos que pensar nosotros los culés es que de los próximos cinco partidos que tenemos en Liga, hay que ganar los cinco partidos a como dé lugar. El Barça tiene que agarrar una racha muy importante. El Barça tiene que agarrar y conseguir una racha importantísima. Los próximos cinco partidos van a ser cruciales. Los próximos cinco partidos van a ser claves. No solamente jugamos contra el Real Madrid. Jugamos también contra un equipo que es beneficiado por los árbitros en cuanto se le complica cualquier cosa. Entonces, es verdad, los árbitros van a ayudar al Real Madrid. Pero estoy 100% seguro que el Real Madrid va a empezar a bajar su nivel. Estoy 100% seguro que el Real Madrid de repente va a empezar a pegar un picón. Y de repente, al Real Madrid, ahorita están muy tranquilos a siete puntos, se sienten muy tranquilos, se sienten bien. Pero en cuanto pierdan un partido, en cuanto no suben puntos en un partido, la presión va a empezar a llegar a ellos. Y va a empezar, no, es que ya hay Liga, están a cuatro, están a cinco. Y todavía falta el partido del Barça contra el Real Madrid. Y todavía falta que el Barça venga al Santiago Bernabéu. Es que, ¿qué es esto? Y luego, donde vuelvan a perder otro, mamita lo que se va a apretar esto. Y yo estoy 100% seguro que eso va a acabar pasando, ¿eh? Yo estoy 100% seguro que esta misma temporada el Barça, por lo menos, una oportunidad más va a tener. Una oportunidad de ponernos, de ser líderes. El Barça esta temporada va a tener un momento que si gana cierto partido, nos ponemos líderes. Estoy 100% seguro. Y si quieren, podemos también analizar rapidísimo al Girona. Para ver los próximos partidos, porque sí, el Girona también es un rival que es, obviamente, candidato a ganarlo todo. Juegan la Copa del Rey mañana. Mañana juegan a las 12 y media contra el Mallorca, un rival que va a ser bastante complicado. Luego juegan... Uy, tiene un calendario muy complicado el Girona. Les voy a ser honestos, el Girona la va a sufrir bastante. Juegan en Celta de Vigo, en el campo del Celta, que están mejorando muchísimo. Luego reciben a la Real Sociedad, que también es un rival que sabe jugar muy bien al fútbol. Luego van al Santiago Bernabéu y luego van a San Mames. Esos son los próximos 5 partidos que les tocan al Girona. Entonces el Girona también de los próximos 5 partidos va a perder puntos. Entonces el Barça tiene un calendario que en los 5 próximos partidos, bueno, es bastante asequible la situación. En cambio, el Real Madrid y el Girona no. El Real Madrid y el Girona, si salen de estos 5 partidos con la misma distancia que tenemos ahorita, yo voy a salir en cámara y voy a decir, veo esto prácticamente imposible. Pero eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que tanto el Girona como el Real Madrid van a perder puntos en estos próximos 5 partidos y a partir de ahí el Barça va a agarrar un empujona. Y a partir de ahí el Barça va a agarrar un momentum que no nos va a parar absolutamente nadie. Y el Barça, estoy 100% seguro, que por lo menos va a tener una oportunidad más para poder ganar esta liga. Pero bueno gente, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, vayan a ver la previa del Barça contra el Atlético de Bilbao. Es un auténtico partidazo. Mañana jugamos la Copa del Rey, así que vayan a ver ese video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!